Desde hace una década, Milady Martínez viaja unos 110 kilómetros entre Golfito y Alto Conte, aquí en la zona sur, en un cuadraciclo, para ejercer la hermosa tarea de orientadora de 112 jóvenes. Esta orientadora ha apoyado y construido proyectos con la población estudiantil mediante esfuerzos colectivos para lograr que los estudiantes tengan propósitos de vida en el futuro. En la parte cultural, Milady adora la vestimenta, por lo que trabaja con el vestido tradicional y sale de su casa con la vestimenta. Solo cuando llueve mucho utiliza pantalón. Pues mi labor siempre ha sido, o el objetivo mío siempre ha sido mis estudiantes, para mí ellos son los más importantes, los estudiantes, ayudarlos en todo lo que esté a mi alcance, como orientadora, como persona. Para mí, ellos son mi razón de ser aquí en el liceo. Siempre les digo a ellos que se propongan metas, que tengan un proyecto de vida, que sean esas personas que en un futuro, más bien ellos sean los que sirvan a la comunidad. Ellos son muy especiales, en realidad son una población muy, muy especial. Y para mí, mi trabajo que hago aquí, pues la verdad que es muy valioso para mí. Yo sé que mis estudiantes también lo valoran. Entonces, bueno, el día que ya me vaya de aquí, pues creo que me va a hacer mucha falta, porque ya son 10 años de estar con ellos. Han pasado muchas generaciones por aquí, por este liceo. Y pues para mí ha sido un placer y un orgullo estar y aprender de la cultura. Pues el idioma no lo sé en un 100%, pero hay algunas palabras las entiendo. Me gusta usar el vestido. Eso sí, ya no puedo venir al colegio sin el vestido. La orientadora respeta y admira las tradiciones y la zona, por lo que es importante apoyar a los jóvenes, darles herramientas para la vida y el trabajo y la prevalencia de sus tradiciones. Del 12 al 16 de junio se celebró la Semana Nacional de la Orientación en todas las escuelas y colegios del país. En esos días, se invita a toda la comunidad educativa a participar, a conversar, a acordar acciones conjuntas y diseñar estrategias concretas para apoyar y crear experiencias de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!